¡Hola a todos! ¡Felices Pascuas! ¡Hola, hola a todos los bajitos y a los padres de los bajitos también! ¿Saben ustedes qué significa el huevo de Pascuas? No. ¿No? ¿Cómo que no? Bueno, pues para como Leila, los que no sepan qué es lo que significa el huevo de Pascuas, vamos a aprenderlo hoy en Parabajitos.com. Es muy sencillo. El huevo significa fertilidad, prosperidad, esperanza y es una celebración antiquísima. Antiquísima, quiere decir, viejísima, 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 viejísima. ¡No, no, 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 no! Los cristianos celebraban esta celebración porque en cuaresma ellos no pueden comer carne, no pueden comer huevos, ni productos lácteos. Entonces, el día que ellos hacían esta celebración de los huevos de Pascuas, se regalaban estos huevos porque era el inicio del periodo en el que ya podían comer carne. Huevos, leche, queso, todos los productos lácteos. ¿Qué hacían? Decoraban los huevos como mismo hicimos nosotros ayer en la noche, que decoramos todos los huevitos y se los intercambiaban como presentes. También se le añadió a contradicción lo del conejo, el conejo de Pascuas, que es más como diversión, pero es que el conejo también es símbolo de fertilidad. Entonces, quisimos, para divertirnos en esta época de Easter, decorar nosotros también los huevos de Pascuas. Y para que Leila no me haga trampa, voy a hacer especie de un reto. Señorita. Y vamos a poner dentro de los huevos, chocolates, golosinas, juguetes, pero ella lo va a hacer con los ojos cerrados. Todas esas cositas y más que tenemos compradas por ahí. Entonces, Leila, ahora te tapamos los ojitos, para que no veas lo que corresponde con cada huevo y cada presente. Y entonces, ya más tarde, recogeremos nuestros huevos de Pascuas y veremos qué sucede. ¡Lista! ¡Lo viene así! Vamos allá. ¡Lista! ¡Suscríbete al canal!